Buenos días a todos, les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a empezar a trabajar con las funciones índice y coincidir. Entonces para eso chicos vamos a ir a la hoja que se llama coincidir. Entonces, ustedes recuerdan cuando estábamos trabajando con la función buscar B y en un momento determinado yo les mencioné conceptos de ubicación relativa. Cuando por ejemplo nosotros teníamos una tabla y decíamos el run está en la columna 1, el nombre está en la columna 2, la fecha de nacimiento en la columna 3 y así sucesivamente. Porque la ubicación relativa a nosotros nos permitía saber en qué número de columnas se encontraba el dato que andábamos buscando. Ese mismo concepto de ubicación relativa o posición relativa, como ustedes le quieran llamar, se emplea también en estas nuevas funciones que vamos a estudiar a continuación que se llaman índice y coincidir. Bien. Y vamos a ver acá de qué se trata este asunto. Por una parte, fíjense en este ejemplo. Acá tenemos claramente el rango que contiene los días de la semana. Y cada día de la semana le asignamos un número. El lunes es el número 1, el martes el número 2 y así hasta el domingo que es el número 7. Ustedes pueden ver que independiente si el rango tiene forma de fila como en este caso, o cuando tenga forma de columna, el hecho es que ustedes siempre puedan encontrar la posición relativa de cada elemento. Por ejemplo, si ustedes tienen este rango, ya, del lunes al domingo, yo quisiera saber, por ejemplo, qué posición relativa ocupa el día viernes, ustedes lo que hacen es empezar a contar, como dice acá abajo, desde izquierda a derecha. Vale decir, el lunes la 1, martes 2, miércoles 3, jueves es 4 y el viernes es 5. Eso quiere decir que la posición relativa, ya, considerando este rango, para este rango la posición relativa del viernes va a ser el número 5. Por otro lado, si tuviéramos un rango con forma de columna, como ustedes ven a continuación, entonces, entonces, los elementos, en vez de contarlos de izquierda a derecha, los tenemos que contar de arriba hacia abajo. Que en el fondo es como ver este rango, pero al revés. No sé si se ve claramente así. Pero es eso, es contarlos simplemente de arriba para abajo. Yo creo que hasta ahí no deberíamos tener mayores problemas. ¿Está, chicos? Buenos días, Yulis. Yo creo que hasta ahí no deberíamos tener ningún problema, ¿cierto? Bueno, eso es la ubicación relativa. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve eso de la ubicación relativa? ¿Qué tiene que ver con lo que, qué tiene que ver con mi carrera? ¿Qué tiene que ver con lo que yo voy a hacer? Resulta que la ubicación relativa te permite saber en qué posición, en qué número de posición, se encuentra un determinado valor. ¿Ya? Y eso es muy importante, por ejemplo, sobre todo a la hora de trabajar con contables que tengan, por ejemplo, muchas columnas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando estamos usando el buscar B, nosotros siempre hemos empleado tablas que tienen, nosotros siempre hemos usado tablas que tienen pocas columnas. ¿Ya? No más de 5 o 6. Entonces ahí, el encontrar el número de columnas para efectos de trabajar con buscar B era terriblemente fácil. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una tabla que perfectamente pueda tener unas 56 columnas? Entonces, por ejemplo, si tienes que ir a buscar el número de columnas que corresponde con un título determinado, obviamente que el proceso se puede hacer bastante largo, bastante difícil. ¿Ya? Entonces, para no tener que estar contando uno por uno los elementos, es que surge la... surge esta función que se llama coincidir. La función coincidir te va a permitir encontrar la posición relativa que tiene un elemento dentro de un rango determinado. Obviamente que primero vamos a presentar la función con los argumentos que se le tiene que pasar y de ahí vamos a ver un ejemplo más concreto. Pero, en líneas generales, coincidir lo que hace es encontrar ese número de posición relativa. O sea que, por ejemplo, cuando tú estés trabajando con el buscar B y tengas que especificar el número de columnas, si el número de columnas es difícil de determinar, tú perfectamente lo puedes sacar utilizando la función coincidir. Entonces, la función coincidir recibe tres argumentos. El primero es el valor o el elemento cuya posición relativa queremos obtener. Bueno, acá no nos dicen nada de que el elemento esté en la primera columna o en la primera columna del rango. Simplemente es el elemento. Después, el rango con forma de fila o de columna en donde tú vas a hacer la búsqueda. ¿Ya? Claro, porque yo le digo que quiero buscar, por ejemplo, el día lunes. Pero tengo que especificar en qué rango se encuentra para que la función pueda hacer el conteo y te devuelva el número. ¿Y qué tipo de coincidencia? Igual que en el buscar B, pero con la diferencia que acá nosotros podemos tener tres tipos de coincidencias. Nosotros vamos a trabajar generalmente con búsquedas de tipo exacto. Recordarán ustedes que en el buscar B las coincidencias exactas se escribían con el último argumento igualado a falso. ¿Se acuerdan? Verdadero era para búsquedas aproximadas y falso era para hacer búsquedas exactas. En cambio, con la función coincidir, ya no se utiliza verdadero y falso, sino que se trabaja con el cero para indicar una búsqueda exacta, el menos uno para devolver la posición que sea inmediatamente anterior a la que yo estoy buscando cuando sea una, cuando estamos tratando de hacer alguna búsqueda aproximada, o el uno positivo cuando sea inmediatamente mayor. Pero obviamente que eso es como difícil de ilumbrarlo así en el aire. Entonces, lo mejor que se puede hacer es llevar esto a un ejemplo concreto. Dice así. Considerar el siguiente rango de vendedores de una tienda. Este rango es, como ustedes pueden ver, es muy corto, es muy elemental, tiene apenas 18 elementos, pero tiene una serie de nombres. A partir del nombre que seleccione desde la lista desplegable, muestre en qué posición se encuentra con respecto a la columna que los contiene. Primero que nada, chicos, tenemos acá este pequeño rango. Como tenemos apenas una columna, puede ser que ustedes lo quieran transformar en tabla, o puede que no lo quieran transformar en tabla. ¿Qué prefieren hacer? ¿Que el rango lo convirtamos en tabla? ¿O bien que simplemente le demos un nombre a esa pura columna? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que ustedes me digan es lo que yo voy a hacer. Buenos días, Joaquín. Tabla. Perfecto. Entonces, no se diga más. Seleccionamos desde el vendedor para abajo, le damos Control-T, la tabla tiene encabezados, le damos a aceptar, la tabla se ve horrible, estilo rápido, le damos claro ninguno, y nuevamente nos vamos a estilo rápido, claro, pero acá, botón derecho, establecer como predeterminado. Listo. Entonces, con eso, cada vez que queramos convertir un rango en tabla, vamos a tener la tarea lista, por lo menos en cuanto a presentación. Y a esta tabla le vamos a dar un nombre. ¿Qué nombre le quieren dar a esta tabla, chicos? Perfecto. Entonces, a esta tabla le vamos a llamar Vendedores. ¿Qué es lo que dice acá? Acá tenemos el nombre Clara. Si yo quiero saber en qué posición se encuentra Clara, ya dentro de este rango, ¿en qué número la situarían ustedes? Si lo tuvieran que hacer así a mano, al ojo. ¿En qué número estaría Clara? Clara, entonces, va a estar en la cuarta posición. ¿Ya? Si hay quien todavía no lo tiene, claro. Gonzalo es el número uno. Angélica, el dos. Carlos, es el tres. Clara, perdón, es la cuatro. Bueno, y así sucesivamente. Esteban será el cinco. Felipe, el seis. Fernando, siete. Francisco, el ocho. Y así sucesivamente, con el resto de los valores. Pero, obviamente, la idea es que nosotros podamos determinar ese número utilizando la función coincide. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese número? La importancia de ese número es que a ti te va a permitir, por ejemplo, encontrar un número de columnas rápidamente, sin que uno tenga que andar ahí contando las columnas de una tabla. Entre otras ventajas. Nos va a servir también para hacer intersecciones de rangos. Vamos aquí a las posiciones. Entonces, esto es. Le ponemos acá coincidir. El valor buscado. Ah, valor buscado. Es. Obviamente, yo voy a buscar dentro de este rango. ¿Cierto? Esto es el único rango que yo tengo. Pero quiero que contiene este rango. Ojo, que a diferencia de buscar B, tenía que hacer en la primera columna la tabla. Ahora yo me estoy centrando en el tipo de elemento que tiene la tabla. La tabla, en este caso, tiene puros nombres. Por lo tanto, el valor que yo vaya a buscar tiene que ser un nombre. Así que voy a seleccionar el nombre que está en la celda F82. Punto y coma. Acá dice matriz buscada. En este caso, ¿en dónde voy a ir a buscar este nombre? Yo sé que ese nombre está en la tabla vendedores y específicamente en la columna vendedor. Recuerden, uno coloca el nombre de la tabla y entre corchetes especifica cuál es la columna en la cual quiere ir a hacer la búsqueda. Entonces, está ahí. Punto y coma. Y el tipo de coincidencia. ¿Se dan cuenta? Que aquí tenemos tres opciones. La que yo necesito es que sea una búsqueda exacta. Por ejemplo, si yo estuviera buscando algo así como en vez de clara pusiéramos clarita en disminutivo, obviamente no le puedo poner coincidencia exacta porque clarita no existe dentro del rango. ¿Ya? Entonces, uno podría imaginarse ¿qué pasaría si que existiera clarita? ¿Qué posición se le podría asignar? Bueno, en ese caso tendríamos que buscar, por ejemplo, la posición de aquel elemento que en el diccionario sea lo más parecido posible con clarita. Pero obviamente para que esto funcione este rango tendría que estar ordenado. Pero no es el caso. Le ponemos simplemente un cero. Le damos enter y ahí entonces tenemos la fórmula. Tenemos entonces aquí la fórmula para resolver este ejercicio. Entonces, esa expresión yo se la voy a compartir ahora en el chat. Buenos días, Joaquín. No te había visto. Entonces, tenemos acá la posición 4. Entonces, si yo cambiase de nombre, por ejemplo, le pongo Francisco, va a decir 8. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo número, o sea, perdón, el octavo nombre va a corresponder con el del señor Francisco. Hasta ahí, chicos, ¿cómo andamos? Se va entendiendo un poco la idea, ¿no? Que tú selecciones algo y te va entregando a cambio el nombre. Yo creo que esta parte es como bastante fácil de comprender. Pues bien, ¿qué pasa si es que yo hago esto? Voy acá a la lista desplegable y yo borro la lista desplegable. Siempre tienen que pensar que si hacen una lista desplegable se tienen que poner en el escenario en que ustedes borran el contenido de ella. Borren, por favor, su lista desplegable y fíjense en qué es lo que está sucediendo ahí con el valor de la posición. Ah, ya no se ve, ¿cierto? Dice, le dice así como gato NA, gato ND. ¿verdad? La cosa es que les aparece un mensaje error. ¿Por qué creen ustedes que les aparece un mensaje error? Porque en la tabla no hay ninguna celda y está en blanco. Mucho, mamá. Aguda observación. Muy bien, Yulis. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que el error es parte de la vida. Ya el error nosotros no lo podemos esconder. O sea, perdón, no lo podemos eliminar. pero lo podemos disimular. Entonces, para tener la fiesta en paz, vamos a ir a la fórmula y tenemos que intercalar la función sin punto error. Entonces, en caso de que se produjese algún error, ¿qué es lo que vamos a poner en la celda, muchachos? Muy bien. Bien, Paula. Entonces, al poner comilla a comilla significa que tú estás diciendo tejemos en blanco esta cosa. obviamente que eso de comilla a comilla es un criterio que nosotros hemos adoptado de manera fácil. ¿Ya? Pero, poder hacer que en la... ¿No quiere decir que siempre haya que hacerlo así? Puede ser que haya alguna instrucción que nos diga que en caso de algún error diga, por ejemplo, no es posible encontrar la posición del nombre que usted seleccionó. Por ejemplo. Listo. Entonces, si aquí yo presiono, por ejemplo, otro nombre, ¿Ven? Vamos a obtener el resultado. Y vamos a ver, por supuesto, aquí cómo vamos a... cómo vamos a poder sacarle partido a esta función con algún ejemplo... con algún ejemplo más interesante. Pero, obviamente, el primer ejercicio para que uno entienda un poco de qué va la función, para que uno le pueda tomar el gusto, interactuar un poco con ella. Y eso. Pero ahora la vamos a ver en todo su esplendor. Dice así. Cuando estamos trabajando con la función buscar B, podemos tener problemas para encontrar el número de columnas de algún elemento en tablas que puedan tener una gran cantidad de atributos. por ejemplo, nosotros usamos tablas que, como ya les mencioné al principio, que puede que no tengan más de siete columnas. ¿Cierto? Ya. Diez, a todos reventar. Pero, por ejemplo, para poder encontrar el número de columnas, yo creo que para ustedes era súper fácil empezar a contar, ¿Cierto? Y le hacemos puntería, ¿no? más y decimos ya, este valor está en la columna 6 y en el buscar B tú simplemente ponías el número 6 y ya está. Por último, si te equivocás de columna lo cambiás. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esto? Acá dice el siguiente listado que muestra las ventas de una automotora. Primero, tenemos un rango que vamos a convertir rápidamente en una tabla. Entonces, seleccionamos todo. Fíjense, por favor, en esto, fíjense, por favor, este rango, esta tabla, va a comenzar en la columna D y fíjense hasta qué columna está llegando. Está llegando hasta BO. O sea, eso quiere decir que llegamos hasta la letra Z y después empezó con la AA, AB, AC, AC, AD, AE, AF, llegó hasta AZ. Después empezó con BA, BB, BC, B, 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 E, B, F, B, G, y llega hasta BO. ¿Cuántas columnas tiene en total esta tabla, chicos? ¿Cuántas columnas cuentan ustedes? Bueno, en total esta tabla tiene 64 columnas. Simplemente yo selecciono todo y abajo dice recuento 2.64. Seleccionamos todo, le doy control T, esto lo convierto en una tabla, igual que siempre, y voy a proceder entonces a darle un nombre. ¿Qué nombre le darían ustedes a esta tabla? Me está hablando del listado de ventas de una automotora. Ese sería el contexto. ¿Cómo lo harían ustedes? Vamos a ponerse ventas, bien natural. Entonces vamos a llamarle esto ventas. Listo, ventas. Acá está. Entonces tenemos los nombres de los vendedores, el run de cada uno de ellos, su fecha de nacimiento, en qué momento fue contratado y cuánto fue lo que hizo en cada mes. ¿Ven? Entonces, si por ejemplo, esto está entre enero del 2011 y diciembre del 2015. Entonces, imagínense que yo necesito saber cuánta venta hizo la persona en mayo del año 2013. ¿Ya? Acá tendríamos el valor a buscar, pero empezar a buscar de mayo del 2013 igual les pega, ¿no? Porque en mayo del 2013 está aquí. Chibota, y para saber en qué número de columna tengo que marcar para efecto buscar B, eso está en la columna 33, pero ustedes se imaginan estar contando 33 columnas. Obviamente que si hacen ese, obtienen ese número a mano, puede ser que se equivoquen. ¿Ya? Y no es porque uno podría tener desconfianza que ustedes vayan a hacer algo más, sino que es súper fácil que uno también se equivoque en eso, porque son muchos números, son muchas columnas. Entonces, ¿de más que nos podemos estupir? Sobre todo en que los números son tan parecidos, los nombres de las columnas son tan parecidos entre ellas. ¿Ya? Entonces, la función coincidir acá es de vital importancia. Dice así, a través de una fórmula, indique cuántas columnas tiene la tabla de ventas. Entonces, acá yo me voy a colgar de la respuesta que había proporcionado Belén en el chat. ¿Ya? Porque ella lo hizo gracias a sus columnas. Recuerden que la función columnas te permite encontrar el número de columnas de una tabla o de una matriz. Columnas en plural. Y esta matriz se llama ventas. Entonces, si ustedes escriben igual columnas ventas, esa fórmula que les comparto en el chat. Si ustedes le colocan igual columnas ventas, te fijas que te va a decir 64. Entonces, obviamente que esta es una tabla considerablemente más grande de la que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Es una tabla considerablemente más grande. Entonces, para poder trabajar con ella necesitamos la ayuda de alguna herramienta adicional que me permite encontrar, entre otras cosas, el número de columnas. vamos a ver acá. Como esta tabla tiene muchas columnas, es difícil encontrar la posición relativa que tenga cada una de ellas con respecto a la fila de los encabezados. Fíjense ustedes en esto. Por ejemplo, si ustedes están buscando marzo del 2011, marzo del 2011 vive dentro de la parte de los encabezados de la tabla. Fíjense. Está ahí. Los encabezados de la tabla. Para que usted se familiarice más con la función coincidir, obtenga el número de columnas que corresponda a partir de lo que seleccione en esta lista desplegable. Entonces, el número de columnas. Aquí yo me di el trabajo de hacer una lista desplegable que ya contiene todos los nombres de las columnas. Así que ustedes no la tienen para qué hacer. Voy a marcar una columna cualquiera. Voy a marcar, por ejemplo, marzo de 2011. Simplemente por poner una nube. Y aquí yo tengo que encontrar el número. Vamos a poner igual. ¿Qué es lo que harían ustedes para poder encontrar el número de la columna? ¿Qué función utilizarían? Entonces vamos a trabajar aquí con la función coincidir. Perfecto. El valor a buscar. Yo quiero saber cuál es el número de columnas que corresponde. Yo sé que las columnas se encuentran en la parte de los encabezados de los títulos de la tabla. Entonces el valor a buscar tendrá que ser en esta oportunidad un título. Un título que lo tenemos en la senda es 122. La matriz busca en el fondo es el título que yo acabo de seleccionar lo tengo que ir a buscar algún rango. ¿Cuál es ese rango? Ah, entonces ese muy bien ese rango corresponde con esta franja con la franja de los títulos. Así que ustedes se paran en el encabezado y simplemente en la primera celda olvídense de lo que les vaya a escribir acá arriba y después marcan todo para allá en la otra. Vale decir, ustedes seleccionan desde la palabra vendedor y llegamos hasta diciembre 2015. Y fíjense por favor qué fue lo que le escribió acá el Excel. le puso ventas y entre corchetes se dan cuenta que escribió encabezado ¿no? ¿Por qué? Porque los encabezados corresponden a la primera fila. ¿Se acuerdan que en las funciones de base datos ustedes ponían el nombre de la tabla, ponían hashtag, ponían todo? Bueno, aparte del todo, está otro hashtag que se llama encabezados que te permite acceder al rango de los encabezados en la tabla. Punto y ¿qué tipo de búsqueda es la que yo quiero? Obviamente una coincidencia exacta. Entonces, la coincidencia exacta se representa con el número cero. Copiamos todo este asunto, nos vamos al chat. Y acá yo les comparto obviamente la fórmula por si quede no la cansara de visualizar bien. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta con esta función? Vamos bien entonces. Perfecto, entonces, si aquí yo, por ejemplo, cambiáramos a otra columna, una columna más difícil, por ejemplo, febrero 2015, ¿se dan cuenta? Al tiro te dice 54. Entonces, si tú estás trabajando con el buscar B, en algún momento te pido cuánto fue la venta de febrero 2015 de no sé quién, entonces, tú, en vez de estar ahí contando así de una por una, le mandas la rica función coincidir en el argumento de número de columna y ya está, y se acabó todo el problema. ¿Qué nos dice acá Antonio? Y si le ponemos sí.error, ¿por qué le pondríamos sí.error a Antonio? La función sí.error se coloca, por ejemplo, en caso de que la lista esté en blanco. Generalmente, cuando las listas desplegables están en blanco, la borro, se puede producir un error, y eso, como dice Antonio, lo podemos disimular con la función sí.error. estamos completamente de acuerdo. No tenemos que olvidarnos de una cosa, que el sí.error es cuando se produce un error en una fórmula. A veces puede ser que tú tengas una lista desplegable que la dejes en blanco, pero puede ser que las celdas que dependen de esa lista desplegable no generen un mensaje error, te muestran por ejemplo un 1, un 0, o te escriban cualquier cosa, cualquier cosa menos un error. La función sí.error no les va a servir ahí para disimular ese error, entre comillas, sino que ahí tienen que taparlo con la función sí. Entonces, en este caso, como obtuve un error, ustedes interpel haga sí.error nomás y le decimos compadre, déjelo en blanco. ¿Verdad? Porque ese es el criterio que hemos adoptado. Aquí voy a colocar aquí un rango que era agosto 2013 y tiene el número 36. Ya está. ¿Cómo andamos ahora con la función coincidir? Se va entendiendo un poquito más, ¿no? Creo que se le va agarrando un poco la mano a esto. ¿Ven? Sí, no es complicado. Ahora, lo que nos dice acá este meme del negro pensante es que ustedes igual pueden ocupar los comodines de asterisco y de signo de interrogación cuando tengan que usar los valores buscados para el buscar B para coincidir. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era el seno de interrogación y lo que era el comodín del asterisco? El asterisco permite reemplazar por cero o más caracteres y el seno de interrogación permite reemplazar exactamente por uno. Entonces, acá dice usando los comodines de asterisco seno de interrogación y combinando buscar B con coincidir obtenga los siguientes datos de la tabla de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Los siguientes datos de la tabla de ventas. ¿Ya? Bueno, veamos de qué veamos cómo vamos a hacer esto. Primero dice datos buscar ¿Cuánto hizo en ventas en mayo de 2011 Bruce Wayne? Entonces, voy a mi tabla y a Bruce Wayne tengo que buscar mayo del 2011 entonces mayo del 2011 lo tenemos acá. Si ustedes tienen que mirar este rango mayo de 2011 ¿les resulta fácil contar el número de columna relativa que tenga? El vendedor sería la columna 1 el run es la 2 nacimiento es la 3 contratación es la 4 enero de 2011 es la 5 esta es la 6 la 7 la 8 y esta es la 9 mayo de 2011 perfectamente para efecto de Bruce Wayne diríamos que la venta que él hizo en mayo de 2011 está en la columna 9 ¿cierto? Yo creo que en eso no haríamos tener mayores problemas ¿verdad? porque es cosa de ponerse a contar nomás y listo. Entonces yo pondré buscarme y con el comentario que voy a hacer no me gustaría que hubiese lugar a ambigüedades con lo siguiente en el indicador de columna ustedes pueden colocar perfectamente el número 9 así que lo sacan así al ojo ¿ya? Si lo colocan como coincidir también está bien ¿ya? No se gana más puntaje por escribir los de una u otra forma pero si ya tienen una tabla grande y es un número de columna que está como bien perdido para el fondo de la tabla de los títulos ahí es mejor usar el coincidir ¿ya? Porque van a perder menos tiempo que por tanto uno por uno El valor buscado El valor buscado si yo voy a trabajar con la función buscar B recuerden ustedes que la función buscar B tenemos que mirar siempre la primera columna del rango la primera columna de este rango de esta tabla ¿qué es lo que es? Tiene puros vendedores ¿cierto? Puros vendedores para abajo por lo tanto si tú quieres hacer alguna búsqueda con buscar B tienes que suministrar el nombre un vendedor no puedes buscar por run porque el run está en la segunda columna y buscar B trabaja con la primera ¿ya? así que ponemos buscar B valor buscado entonces el vendedor es Bruce Wayne como Bruce Wayne es un texto se escribe entre comillas ¿ya? ustedes pueden poner si quieren lo pueden escribir así ¿ya? les vamos a ver otra forma para repasar lo del asterisco sin interrogación ponte com la matriz tabla ¿cómo se llamaba la tabla? ¿en dónde íbamos a ir a buscar el resultado? entonces aquí teníamos la teníamos esta esta tabla esta tabla que se llama vendedores no no se llama ventas la tabla ventas ahí teníamos nosotros el los datos de todas esta tabla la grande era la venta la tabla de vendedores de Paula correspondía a ese pequeño rango no a esa columna que ya no no la estamos considerando punto com ahora dice indicador de columnas indicador de columnas ah ya ¿en qué columna se encuentra mayo del 2011? esto lo quieren hacer con la función coincidir o lo quieren hacer así a loco con coincidir muy bien sabia sabia decisión entonces donde dice indicador de columna acá tendrá que hacer 9 podrá hacer 14 en el indicador de columnas ahí ustedes le ponen coincidir coincidir te va a entregar acá el número que tú necesitas el valor buscado en este caso tú estás buscando ¿qué cosa? yo quiero ver cuál es el número de columna que le corresponde con el mes de mayo del año 2011 supongamos que ese número de columna yo no lo conozco entonces como yo no conozco ese número de columna yo tengo que yo tengo que suministir buscarlo de alguna forma entonces mayo del 2011 va a ser el valor que yo iré a buscar para estos efectos entonces voy a poner mayo 2011 ¿cierto? porque ese es el dato que yo necesito punto y coma acá dice matriz buscada matriz buscada ¿en dónde voy a ir a buscar en mayo del 2011? ¿en mayo del 2011 donde lo voy a ir a buscar? ¿lo voy a ir a buscar en toda la tabla o lo voy a ir a buscar a una zona específica de la tabla? en mayo del 2011 vive solamente dentro de los títulos de la tabla ¿cierto? en los encabezados muy bien Paula entonces tomamos el primer encabezado de la tabla lo cliquemos arrastramos hasta el final y dice ventas encabezados quiero que se den cuenta que en este en este caso en lugar de haberle puesto siempre en vez de haberlo seleccionado con el ratón ustedes lo podrían haber escrito sin embargo podrían haber puesto ventas abren el corchete el signo del numeral buscan encabezados listo y eso es todo punto y coma ¿qué tipo de coincidencia quieren ustedes? coincidencia exacta entonces ¿quién dice coincidir mayo del 2011? ¿se fijan ustedes quién me va a dar el número 9? punto y coma y ahora retomando lo de buscar B ¿qué tipo de búsqueda queríamos hacer con la de Bruce Wayne? una búsqueda exacta ¿cierto? y aquí tenemos entonces los 47.854 que es el número que está acá 109 el número que nosotros queríamos obtener lo sacamos gracias a esta cosa a esta fórmula chicos hasta ahora ¿alguien tiene alguna consulta con esto? se va atendiendo entonces esta cosa de que a no confundirse que el valor de búsqueda de una parte no tiene que ser valor de búsqueda de la otra para el buscar B tenía que ser el nombre del vendedor porque el vendedor está en la primera columna para el caso de coincidir a mí me interesa saber qué número tiene mayo del 2011 dentro de los encabezados de la tabla son cosas diferentes ¿ya? ahora con respecto a los comodines por ejemplo si ustedes revisan aquí rápidamente los nombres de los vendedores ¿hay algún vendedor que si ya ¿cuántos vendedores se llaman Bruce? ¿cuántos tenemos un solo vendedor que se llama Bruce ¿verdad? entonces si ustedes vienen para acá van a escribir buscar B Bruce Wayne a veces escribir el apellido puede ser difícil alguien lo podría escribir así 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 O alguien simplemente no lo escribiría. Entonces, independiente de eso, ustedes pueden hacer esto. Como yo sé que hay un único compadre que se llama Bruce. Yo voy a colocar acá un asterisco. El asterisco, ¿qué es lo que me permite hacer? Recuerden que el asterisco permite reemplazar por cero o más palabras. Fíjense que si yo presiono Enter, y en vez de escribir Bruce Wayne, ya lo escribo simplemente con asterisco. ¿Saben cuánto ustedes que llegamos al mismo resultado? ¿Sí? Llegamos nosotros al mismo resultado. ¿Por qué? Porque resulta que después de la palabra Bruce, como el buscar ve que hay un único compadre que se llama Bruce, el asterisco te va a permitir reemplazar todo lo que venga después de Bruce. O sea que el único reemplazo que va a poder hacer es un espacio en blanco y Wayne. O sea que en este caso, lo voy a anotar acá, lo voy a anotar acá abajo como observación. O sea que acá el asterisco, en este caso sería esto, un espacio en blanco, Wayne. Y como este es el único compadre que se llama Bruce, no vamos a tener problema. Pero ¿qué pasaría si tú encontraras dos Bruce? Por ejemplo, hay un Bruce que se llama Bruce Wayne y el otro que se llamara Bruce Willis. Ya. Entonces en ese caso tendrías que especificar, tendrías que poner Bruce, espacio, qué sé yo, doble B, como ambos apellidos parten con doble B, pondrías la primera letra en donde se diferencian, Wayne de Willis, pondrías ahí un asterisco. Eso es simplemente por si es que les da mucha flujera nomás escribir el nombre. Con la parte de mayo del 2011. En este caso, si yo hubiese puesto M asterisco 2011. ¿Es seguro, seguro, seguro de que se va a hacer una coincidencia con mayo del 2011 y no con ningún otro mes? No, porque puede ser marzo. Ah, pero qué buena respuesta, qué buena respuesta. Entonces, y si yo escribo, por ejemplo, M a, pongo por ejemplo, M a asterisco 2011. Ahí, ¿tengo la certeza que vaya a ser el mes de mayo del 2011? Seguimos lo mismo, mayo, marzo. Ah, o sea que las dos empiezan con M a, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo andamos? Le pongo May, asterisco 2011. Tendríamos un problema ahí de, ¿cómo se llama? De que se confunda marzo con mayo. Si creemos así, May. Ahora no. Ahora no, ¿cierto? Porque ya se produce una diferencia entre ambos meses a contar de la tercera letra. ¿Cierto? Los dos partían con M a, ¿cierto? Pero ya a contar de la tercera letra en adelante no teníamos ningún problema. Ahora, si yo colocara, por ejemplo, en vez de 2011 pusiera 201 y un asterisco. Con eso, yo tengo la certeza de que con ese comodín yo voy a tener exactamente mayo de 2011. ¿Por qué no, chicos? No, porque ahí se confunde desde el 2010 hasta el 2019. Ah, ya, ya. O sea, que cuando uno utiliza estos comodines no hay que llegar y tirarlos al tuntún. O sea, uno tiene que utilizarlos cuando sabe, por ejemplo, de que, como en el caso de Bruce Wayne, que es el único compadre que se llama Bruce, ¿cierto? Entonces, te da la segura y te ahorras escribir el apellido. Pero, aquí yo tengo varias coincidencias como 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. Obviamente que aquí con el asterisco hay que tener cuidado. Entonces, si le ponemos 2011, volvemos a tener esto. No sé si les va quedando un pelito más claro este asunto de lo del asterisco. Porque con esa interrogación todavía no hemos hecho nada. Pero con lo del asterisco, ¿se van recordando un poco más o les va quedando o se van aclarando más con eso? Porque puede ser cualquier año. Exactamente. O sea, no es cosa de llegar y tirar así asterisco al tuntún. No, señor. Hay que usarlos con sabiduría. Para esta función, ¿ustedes creen que corresponde utilizar la función sí.error? Para la que acabamos de escribir. Sí. Bueno, en este caso, como dice su compañera Paula, no es necesario que coloquemos la función sí.error, porque en el fondo no hay nada que pueda conducir a errores. Por ejemplo, aquí hemos escrito bruce asterisco. Este valor no lo hemos sacado de una celda externa, de alguna lista desplegable, por ejemplo, que pudiera quedar en blanco y que eso origine errores de búsqueda. En mayo del 2011, eso nosotros lo escribimos textual. Así que la fórmula siempre te va a entregar el mismo resultado. A no ser que obviamente tú alteres los datos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a pesar de eso, ustedes ponen esto? Sí.error. Hacen eso. Ustedes ven que la fórmula, el resultado de la fórmula no se va a alterar. Si ustedes le quieren poner sí.error, así como para tranquilidad mental, háganlo. No hay ningún problema. No va a pasar nada. Todo va a estar bien. ¿Bien? Eso no implica de que el puntaje de la prueba vaya a subir o vaya a disminuir. No pasa nada. ¿Bien? Así que tranqui con eso. ¿Bien? No va a pasar absolutamente nada. Ahora, vamos con esto. ¿Cuánto hizo en ventas en septiembre de 2011 de Fish Money? Yo voy a poner acá igual. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería acá la fórmula, chicos? ¿O cómo empezaría la cosa? Vamos a ver acá el chat. ¿Cómo la partirían? ¿Esto partiría aquí con un car B? Perfecto. ¿El valor a buscar? ¿Cuál va a ser en este caso? De acuerdo a lo que ustedes ven ahí en sus computadores. ¿Sería lo mismo que con el anterior? Ahí ahora tendríamos que buscar Fish Money. Exactamente. Ahora, ustedes ven que está escrito con mayúscula. ¿Qué pasa si yo lo escribo así nomás? Le pongo Fish. Ahora, si yo me da, pero, excesiva pereza escribir Money. Yo voy a llegar y colocar Fish asterisco. ¿Qué pasa? De hecho, podría poner la pura F. Ah, o sea, este ya es la sugera máxima, ¿cierto? ¿Y por qué yo podría poner la pura F nomás? Porque ninguno más empieza con F. Ah, o sea, mira, entonces lo dejamos así, F asterisco. Ahora, si hubiese, qué sé yo, un tal Fernando. Ahí tendríamos que hacer la distinción, ¿cierto? Así como nos sucedió adelante con marzo y mayo. ¿Te acuerdas? Que tuvimos que ir al desempate como en la segunda o tercera letra. La matriz de la tabla. Entonces sería ventas. Ponte coma. El indicador de columnas. Ahí, septiembre de 2011. La verdad no tengo la más baja idea de cuándo es septiembre de 2011. ¿Qué número de columna va a ser? ¿Qué función me serviría para encontrar ahí el número de columna? Bien. Muy bien. Bien, Pablo. Entonces lo ponemos acá, coincidir. Coincidir, ¿qué cosa? Valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado ahí, chicos? El valor a buscar, le puedo colocar ese asterisco 2011. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún problema con que sea, no hay ningún problema con eso, porque no hay ningún mes que parta con, otro mes que parta con ese, aparte de septiembre. Ahora, aquí hay una cosa importante. ¿Podría haber sido sept en 2011? ¿Esta clave de búsqueda? Igual debería ponerle el asterisco. Debería llegar asterisco. Pero así textual no lo puedo escribir, porque resulta que el nombre, la columna no dice sept 2011, sino que dice septiembre. Entonces, en este caso, le colocamos un asterisco y con eso también va a estar bien. ¿Bien? Muy bien. Punte con. ¿En dónde vamos a ir a buscar este septiembre de 2011? ¿Eso yo le iré a buscar en la tabla completa, completa, completa? ¿O lo tengo que ir a buscar a alguna parte específica? Bien. ¿Queda a gusto eso? ¿Queda a gusto? Haremos el corchete. Gato. Listo. ¿Se acuerdan que en las funciones de base de datos siempre le poníamos todo? Ya. Aquí, por lo general, eso se los encabezamos. Aquí creo que no está visible. Ventas encabezadas. Voy a arrastrar la ventana para allá. Encabezadas. Punto y coma. ¿Y qué coincidencia quiero con el S asterisco de 2011? Una coincidencia exacta. ¿Y la coincidencia exacta se escribe falso o no? ¿O verdadero? Se le escribe un número cero. ¿Ven? Como nos dice acá. Cero. El verdadero o falso se utiliza solamente, chicos, cuando estamos trabajando con la función buscar B. Punto y coma. Ahora, ¿qué coincidencia es la que yo quiero aplicar para esto? Perdón. Pasé a llevar el computador. ¿Qué función es la que yo quiero aplicar para buscar B? Yo quiero una coincidencia de tipo exacta. Y ahí tenemos entonces el resultado. ¿Se dan cuenta que el resultado es lo que menos me importa? A mí lo que me interesa es esto. Es buscar B. Eso es lo que vale. Chicos, yo les voy a tomar ahora la asistencia, pero mientras tanto, pero mientras tanto me gustaría que ustedes hicieran este ejercicio. El promedio redondeado a cero decimal de las ventas de octubre de 2013 de Barry Allen y de Bruce Wayne. A ver si es que lo alcanzan a sacar en este rato, mientras yo le tomo la lista y dejo la grabación en pausa. Veamos cómo hacer esto. El promedio redondeado a cero decimal de las ventas de octubre de 2013 de Barry Allen y de Bruce Wayne. Entonces aquí, esto sería redondeado, ¿verdad? Aquí tendríamos un promedio. Y aquí el promedio, yo tengo que indicarles cuáles son los números que quiero promediar. Aquí me dicen las ventas de octubre de 2013 de Barry Allen y de Bruce Wayne. Esto sería algo así como ventas de octubre de 2013 de Flash y sería las ventas de octubre de 2013 de Batman. Sacamos ese promedio y ese promedio lo redondeamos a cero decimal. Eso sería, ¿no? Las ventas de octubre de 2013 de Barry Allen y las ventas de octubre de 2013 de Batman. Esos números los podemos obtener de la misma manera, de la misma manera en cómo nosotros obtuvimos los números de Acarria. Usando Oscar B, usando coincidir, ¿cierto? Sacamos esos números, le sacamos las ventas de octubre de 2013 a Flash y las ventas de octubre de 2013 a Batman. Eso me va a dar el número 1 y aquí voy a obtener el segundo número para promediar. Y esos dos números los pasamos al promedio y ese promedio lo terminamos redondeando a los cero decimales que nos piden siempre. Ahora, yo sé que la fórmula nos puede salir excesivamente larga, ¿verdad? Porque las ventas de octubre eso implica poner un buscar B, meterle un coincidir, nos podemos llenar de paréntesis, de un montón de cosas, ¿verdad? Pero ustedes perfectamente pueden hacer celdas auxiliares, ¿ya? Por ejemplo, podemos poner aquí octubre de 2013 a Reales, octubre de 2013 a Bruce Wayne. No le veo ningún problema en que ustedes lo hagan así. Octubre de 2013 a Reales, Bruce Wayne. Incluso le ponemos aquí un borde, ya, para que esto se vea bien. Entonces imagínense que en esta celda yo te calculo cuánto hizo en 2013 a Reales y acá abajo calculo cuánto hizo en octubre de 2013 a Bruce Wayne. La celda se responsabiliza de calcular esos dos valores en forma individual. Y después, simplemente, esos dos números tú los promedias. O sea, si este número me hubiese dado, ponte tú 12 millones. Y este número me da 15 millones. En el fondo lo que yo estoy pidiendo es cuál es el promedio de esos dos valores, redondeado a cero decimales. Entonces, visto desde ese ángulo, el ejercicio no es tan difícil. ¿Ustedes consideren que se les hace más fácil que se vayan separando el problema en celdas auxiliares? Obviamente que es más fácil trabajar con celdas auxiliares, pero el problema está en que uno se le ocurra cómo plantear esas celdas. La verdad es que no existe ninguna fórmula para hacerlo. Es simplemente ir colocando las celdas que yo considero que a mí me podrían dificultar el ejercicio. Entonces, si yo digo, esta comadre solamente me calcula estas ventas y esta otra me saca las ventas del otro señor, de Bruce Wade. Entonces, promediamos estos dos nomás y chao. O sea, la fórmula sería esto, redondear. Ponemos acá un promedio. Y sería en el fondo el promedio de estas dos celdas nuevas. Y aquí obviamente me está dando un número que no tiene nada que ver con la realidad, porque yo simplemente estaba así como dándole valores ficticios para tratar de entender o de aterrizar mejor el problema. Pero ahora le vamos a meter, le vamos a meter bueno con esto. Acá me dio un error de división por celdas, porque aquí no tengo valores para promediar, pero no pasa nada. Lo voy a poner aquí. Igual, para esto sería buscar b, el valor a buscar va a ser barry. Lo voy a colocar asterisco simplemente porque barry Allen es único. No, no hay otro barry dentro de este listado. Esto sería las ventas. ¿En qué columna se encontrará el octubre de 2013? Ah, bueno. Pero eso lo sacamos con coincidir. Lo voy a poner aquí octubre de 2013 nomás, para que me voy a complicar. La matriz buscada va a ser en las ventas, pero va a ser con respecto a los encabezados. Quiero una búsqueda exacta y quiero que el buscar b sea exacto. Ojo, que esa búsqueda exacta que yo estoy aplicando con el buscar b, o sea, con ese número 0, es para el coincidir, para el efecto de encontrar el número de la columna, que va a ser la 38. Y el falso era por lo que estábamos usando de buscar b. Entonces, les voy a copiar aquí la fórmula en el chat, para que ustedes la vean. No sé, puede hacer una sola fórmula ocupando b asterisco, ¿no? Ah, ya te entiendo, Belén. Belén, ¿no se puede usar una sola fórmula ocupando b asterisco? Pero claro que sí, pues tienes toda la razón, toda la razón. Podría ser un promedio sí conjunto, un promedio punto sí, o incluso podría ser un b de promedio. Pero qué buena, qué buena esa, qué buena esa, me gustó. Podría ser así, un promedio punto sí, un promedio punto sí junto con punto. No, esto está extraordinario. Yo creo que por lejos esta ha sido la mejor clase de todos los semestres, en vez de promedio. Mira, ya, vamos a tratar de sacarla así, ¿ya? Voy a terminar de copiarlo, voy a terminar de hacerlo así, y vemos cómo podría resultar con lo otro. Voy a copiar la fórmula, y solamente aquí en vez de poner barriales, voy a poner Bruce. Bueno, entonces aquí tendríamos los dos números. Esto me ha quedado un formato de contabilidad, la verdad es que no tiene ninguna importancia. Entonces ven, para barriales, la fórmula es súper parecida a la que hicimos con las ventas de Fish Money y de Bruce Wayne. Y para el caso de Bruce Wayne, en el fondo, la misma fórmula de barriales, pero con la diferencia de que, obviamente aquí, cambié, cambié un par de cosas, no más, y chao. A ver, ¿cómo sería, cómo sería esto, Belén, con el promedio de redundancia racional de las ventas? A ver, déjame ver si, cómo resultaría. Podría ser, podría ser, promedio punto sí, el rango y el criterio. Ah, ya, esto podría ser ventas, vendedor, punto y coma, B asterisco, porque son los únicos dos compadres que tienen el nombre con B, ¿cierto? porque Oliver Quinn y Fitch Money no empiezan con B. Entonces, aquí tendríamos el criterio y el rango sería ventas, que aquí nos dicen octubre de 2013. ¿Viste? Buena, Belén, pero qué buena, qué buena, qué buena observación. Redondear eso y lo sacamos rápido. Súper bien, súper bien. Ese es el tipo de observaciones que yo quería que ustedes se sacaran así como debajo de la mano. Está notable, notable, o sea, con una sola línea tú hiciste lo mismo que yo hice en dos celdas auxiliares más encima. O sea, reconozco que tu solución está pero brillante. Buena, 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 te felicito. Bueno, excelente. De hecho, la fórmula está buena, así que la voy a poner en negrita y la vamos a poner un borde y eso sería simplemente con promedio.si. ¿Ya? No, te la mandaste con esto, te la mandaste, te la mandaste. Ahí está, con promedio.si. De hecho, aquí esta fórmula, esto merece ser copiado. Súper, súper, súper. Ahí está. Felicitaciones. Bueno, muchachos, con este comentario damos por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco su asistencia, su participación y será hasta la clase de este día miércoles. ¿Ya? Cuídense y chau. Kí ten bien. ¿Cuídense ¿Cuídense o qué? ¿Cuídense o qué? Gracias.